Hey que tal chicos yo soy Bled y como puedes ver en la imagen ya salió el evento esperado por miles de jugadores que es el evento de doble de diamantes por medio de pago store si tu piensas recargar puedes hacerlo para que puedas gastar en un evento o en la tienda que va a estar del 12 al 18 de noviembre quiero que pongas mucho oído en esto que te voy a decir si tu piensas recargar el 12 o el 13 de noviembre déjame decirte que a lo mejor no te llegan tus diamantes y tu me puedes decir entonces no es confiable si es confiable esta página pero que pasa que hay miles de jugadores que están intentando recargar al mismo tiempo que tu el cual la página se satura y no sabe que hacer entonces tus diamantes llegan muy tardes pero si te llegan entonces si tu quieres aprovechar algún evento de recarga que vi en la agenda semanal que la voy a poner aquí posiblemente no te lleguen en ese mismo día en el cual tu recargas porque son miles de jugadores los que saturan la página entonces yo te recomiendo que recargues el 14 en adelante para que sea muy seguro y te lleguen inmediatamente tus diamantes entonces aprovecha el doble de diamantes para que puedas gastarlo en lo que tu quieras y pasalo con tus amigos para que estén al tanto de este evento web doble de diamantes en PowerStore yo soy Bled y nos vemos